Buenas bienvenidos a este vídeo de noticias breves entre las vacaciones y otros menesteres pues habían algunas figuras que se me habían quedado por ahí varadas pero vamos a echarles un vistazo rápido aquí en este vídeo voy a recordaros que podéis suscribiros al canal que es gratis y vamos a empezar y empezamos con hot toys y esta figura de Clone Wars Arc Trooper eco uno más de pues todos esos clones que tenemos en la serie y que pues hot toys les está sacando bastante jugo aquí vemos un poquito más detalle todo lo que trae como nuevo movimiento ocular en sus esculpidos en la base típica esta sosa sosa de star wars y tenemos pues pistolas blaster se rifle un visor para el casco esto que no tengo ni idea de lo que es si es un localizador si son unos prismáticos si es que yo star wars pues no y tres pares y medio de manos intercambiables esta figura ya se va para el segundo o tercer trimestre de 2025 y cuenta con un precio de 286 dólares en Asia ahora vamos con otro hermano el arc trooper fives que bueno pues es bastante similar como estáis viendo aquí pues nos deja de ser otro clon este pues también tiene como un rifle sí que viene como parece como si fuese un bazooka las pistolas el mismo aparatejo este también tres pares y medio de manos intercambiables y el mismo tipo de peana aquí tenemos algunas diferencias como es el tatuaje un poquito bueno el pelo es muy parecido pero la perillita y también tenemos movimiento ocular también se va para el segundo o tercer trimestre de 2025 y también cuesta 286 dólares vale lo siguiente que tenemos aquí es la marca jxk que ya ya he sacado algunas veces aquí en el canal en algunos vídeos y siempre hace animalillos sobre todo gatos aunque podemos encontrar osos caballos algún perro pero los catetes creo que son su debilidad de hecho pues si no podéis conseguir estatuas o figuras de Godzilla y con pues como las de prime one que pues cuestan lo que cuestan y ocupan lo que ocupan pues aquí tenéis a Godzilla no me digáis que era un mono todo hecho fijaos qué enorme estas cosas se venden por separado por un lado va el gato y por otro lado va el diorama y hay más aquí tenemos otro que este está simulando a Godzilla aquí con su rayo este azul y la verdad es que está gracioso y está curioso esto tiene una fecha estimada de salida para el cuarto trimestre de 2024 y los gatetes tienen un precio de 78 dólares cada uno y el diorama pues se va a 64 dólares vamos con más cosas estaréis lanza de nuevo otro hombre de estos de malvavisco que ya lo teníamos en versión dulce o sea así sonriente y buena chona y sin quemaduras ahora lanza en la chicharrao volvemos a tener una figura de 30 centímetros que si lo pones al lado de un cazabantasmas por quedar ridículo esto va a ponerlo con un playmobil por ejemplo pero bueno lo han vuelto a hacer y además pues nos lo van a vender en dos formatos este que es el normal y que en su página web lo puedes encontrar a 165 euros y tenemos la versión bueno versión de luxe que parece como que está encendido no sé si es que realmente lleva luz led tampoco es que lo ponga pero bueno lo que sí que tenemos es otra cara con esta expresión y un par de manos más que que la versión normal que no lo he dicho que sólo trae un par esta versión se va a los 178 euros también para el último trimestre de este 2024 seguimos no es que susutois vaya a lanzar otro patriota sino que va a lanzar un set de dos cabezas nuevas para la figura que ya está en el mercado tenemos este esculpido serio que vemos aquí yo la verdad sí que veo que ha mejorado el esculpido pero sigo sí que veo a patriota porque sería una tontería decir que no lo reconozco claro que lo reconozco pero escribiendo las los esculpidos que sacó toysera y premio en toys y bueno estas tres marcas que al final en la misma que venían con cinco esculpidos es que creo que están mejor aquellos o sea sí que veo aquí en la mejora pero sigue pareciéndose mucho al primer esculpido serio que traía la figura al final el escultor es el mismo y no es un mal escultor porque tenemos al que les ha hecho los esculpidos de prince por ejemplo también el de mister night creo que también es el mismo escultor el de el de witcher de cabild pero creo que no le agarra bien el punto a este a este actor esta le veo como los ojos un poco separados tampoco casi que la veo peor es que no sé no no lo termino de encajar bien a estas cabezas no sé cómo les irá en las ventas pero yo no lo termino de ver bueno para gustos los colores seguramente habrá gente que le guste y la comprará es totalmente lícito cada uno de cosas diferentes pero pues a mí no me termina los esculpidos tienen una fecha para este último trimestre de 2024 y un precio de 58 dólares en asia ahora vamos con un anuncio y esto es la indumentaria de de robert pattinson en batman de bruce wayne que creo que ya había salido una marca que iba a lanzar esto no sé si la presentáis creo recordar esta es de topo topo anunciado que pues bueno pondrá a la venta el set de ropa no sé si vendrá con algún cuerpo o no pero lo que es esto que estamos viendo en pantalla y esto que estamos viendo aquí pues es una figura escala 1 6 del millón granger supuestamente es de jnd y cojun o cojun estudios y bueno pues aquí está lo malo de estas cosas es que por esta figurita pues te van a soplar 600 euros también había por ahí alguna de harry potter que ahora no he encontrado puede parecer que la expresión es un poco mejor que la de inart pero quizá en los ojos hablo concretamente de la de harry potter porque la de inart también me parecía que estaba un poquito orientalizado en fin que vais a tener donde elegir y esto que tenemos aquí es la guardia esta roja o como se llame de star wars de mano de young toys y habíamos tenido de la marca fhd algún set que no traía cuerpo está así que lo incluye incluye la peana está bueno este arma esta espada bastón o lo que sea y esos imanos cuatro pares de manos intercambiables ojo es una figura bastante sencilla tiene fecha para el cuarto trimestre de este 2024 y cuesta 149 dólares en asia y esto es una de las últimas de los últimos lanzamientos de hot toys también en versión exclusiva este scorch con commander de la remesa bala de batbach lo tenemos aquí que viene con luz led en el casco que queda muy molona la verdad aquí con este blaster tres pares de manos intercambiables esto puede parecer una granada tampoco tengo muy muy claro lo que es y la misma base que hemos visto anteriormente está básica sin nada más esta figura también es para el tercer o cuarto trimestre de este año y cuesta unos 367 dólares en asia hasta aquí el vídeo espero que no se me hayan escapado muchas figuras que os haya gustado que le deis un like que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas adiós un saludo